Dulce fueras, amor, dulce y sabroso y lleno de placer en tus desvelos, si no te dieran la pensión los cielos con que llegas a ser tan riguroso. No fuera tu desdén dificultoso si sólo te quedarás en recelos, mas cuando llegas a matar de celos, no eres amor, sino traidor furioso. ¿Por qué, siendo tus partes tan divinas que con el curso de los cielos vuelas, admites impresiones peregrinas? Más bien haces si temes y recelas, porque dicen, amor, que no caminas si celos no te calzan las espuelas.